El hecho ocurrió en la mañana del sábado en la calle 14 con Carrera Décima en mediaciones de la Plaza de Mercado de San Gil. En este sector, funcionarios de la Secretaría de Gobierno adscritos a la Oficina de Espacio Público en compañía de la Policía Nacional adelantaron controles para evitar la presencia de vendedores ambulantes. En dicha actividad fueron sorprendidos algunos vendedores de aguacates por fuera de su sitio acordado para la venta de sus productos, por lo cual los funcionarios de la Administración Municipal procedieron a incautar los elementos como carretilla y productos que estaban comercializando. En estos días y durante lo que corre del mes y el mes siguiente se estarán haciendo operativos de espacio público en coordinación con las entidades o los encargados de espacio público de la Alcaldía. El día sábado se presentaba una situación donde se incautan dos carretas con aguacates, los dueños de esas carretas pues se exaltan porque se está haciendo el procedimiento de policía, hay un forcejeo, hay una discusión, igual se hace el procedimiento. Es importante que las personas sepan que la invasión del espacio público es prohibida, que solamente el espacio público, la utilización del espacio público lo pueda administrar el Estado y se van a seguir haciendo estos procedimientos de incautación y los comparendos por realizar esta ocupación indebida del espacio público. Pedimos a la comunidad por favor que cuando estén los funcionarios de la Alcaldía o de la Policía Nacional realizando estos procedimientos, les colaboren o nos colaboren para que no se presente ninguna turba o vayan a resultar personalizadas en estos procedimientos. Ante este procedimiento algunas personas no estuvieron de acuerdo, por lo cual iniciaron una confrontación con el personal del espacio público y agentes de policía. Finalmente la mercancía fue decomisada. Se hace la aplicación del Código Nacional de Policía donde se les realiza un comparendo y ese comparendo pues tiene unos costos que posteriormente se ejecutan. La administración tiene planes específicos directamente para la reubicación de algunos que ya históricamente habían venido ejerciendo esta labor en el municipio y pues respetándoles sus derechos. Sin embargo es un proceso bastante complicado porque tengo entendido que a pesar de que se les habían dado soluciones pues no se ha podido llegar a culminar con este con estos tipos de acuerdos. Lo que sí es verdad y es cierto es que se van a seguir aplicando las normas, especialmente el Código Nacional de Policía y se seguirá recuperando el espacio público. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46.